si hay una característica que define a la humanidad hoy en día es la polarización en los tiempos de la posverdad es casi imposible que un grupo de personas tome una posición sin que haya otro grupo extremadamente molesta al respecto esta polarización es la que permite que una de las instituciones financieras más importantes del mundo vea las acciones de una persona y decida que son tan reprobables que merece ser vetada de la misma institución mientras la población de otro país concluye que la verdad no es tan malo el chaval es más pongámoslo de presidente como perro macho no es mi lugar hablar sobre el feminismo pero hasta decir que claramente es un término polarizante al punto que una persona puede ver un vídeo sobre el pez linterna y sentirse tan preocupado como para escribir esto en todo caso en vez de hablar sobre el feminismo para conmemorar el día de la mujer hoy veremos cinco ejemplos de animales que eligieron el camino del matriarcado en quinto lugar tenemos a las suricatas cualquiera que haya visto animal planet justo antes que decidieran dejar de hablar de animales recuerda la novela de los suricatas que nos mostraba su estructura social completa estas bichitas viven en grupos en promedio de 15 miembros pero que pueden llegar a los 30 y hasta 50 en estos grupos manda la hembra alfa que elige a su macho alfa para luego crear una relación súper tóxica en que ambos son monógamos no por amor sino porque el otro va a ser lo imposible para evitar que su pareja le dé vuelta y la toxicidad la pasa a toda la manada en los grupos suricatas sólo pueden hacer los abros son son compasión y sazón la alfa y el alfa la hembra dominante de hecho tiene niveles altos de testosterona y lo demuestra metiéndole su pichaseada a cualquier otra hembra cuando quiera y pasa estas características a sus crías que nacen súper mal criadas exigiendo atención de todas sus niñeras y niñeros que son pues todos los demás si una hembra beta se embaraza o tiene pinta de querer hacerlo la hembra dominante le hace echada del clan diciéndole un montón de insultos que la verdad en el siglo 21 están muy mal vistos lo mismo pasa con los machos beta pero estos compas entonces como creen en la libertad sexual pero aculan de afrontar las consecuencias como cualquier hombre sin responsabilidad afectiva lo que hacen es ir de noche a visitar a alguna hembra de otro grupo entonces a ellos no los castigan en su grupo y a ellas si se dan cuenta en su grupo pues al macho no le importa porque de nuevo cero responsabilidad afectiva en cuarto lugar tenemos a las leonas cualquiera de nosotros que haya visto el rey león sabe un montón de lo que es buena música pero no sabe un carajo de cómo funciona una sociedad de leones el núcleo de las sociedades de leones lo establecen las hembras ellas son una familia unida que en realidad hace todo las madres son las que cazan mientras el macho se achanta solo sacando hacha cuando otros leones vienen a amenazar de hecho si el rey león fuera más realista simba hubiera jalado para no volver y no porque lo echen sino porque promete más jalar verán si simba se queda y quiere volar rejo parejo le toca hacerlo con su hermana o su prima o su mamá o su abuela y los leones son bichos que no se andan con esas barras pecaminosas ellos no son ni la trama de una película porno ni los linajes reales de europa son gente decente así pues los leones machos generalmente jalan cuando están grandecitos si es que sobreviven y hacen alianzas con otros machos que buscan fortuna para cuidarse entre ellos cuando encuentran una nueva familia los compas pelean para ser el nuevo papá y tío las hembras tienen cierta injerencia y en realidad prefieren a leones de melena negra pues entre más fuerte bien alimentado y saludable esté un león macho más oscura será su melena así que en realidad de scar estaba a cachete quedan de cuartas en esta lista porque esos cambios de papás muchas veces hacen que el nuevo tata desea que no quiere ser padrastro y se echa a todos los bebés las leonas siendo parte de uno de los mamíferos con menos instinto maternal del planeta dicen tizzy hagamos otro en tercer lugar tenemos a las hienas estas animalonas forman parte del suborden feliforma pero se pusieron a hacer cosplay de perros porque di los perros prometen más en particular hablamos de las hienas moteadas de que tienen motas manchas no de que son su primillo al que no lo invitan a las fiestas familiares estas hienas tienen estructuras sociales altamente complejas en que la primera y más importante regla es si usted es macho usted no es nadie en realidad la vara se pone un toque más compleja porque las sociedades de hienas moteadas son una vara puro game of thrones a grandes rasgos podemos tener una máxima matriarca a la que nadie se le mete ella tiene hijas que están a cachete e hijos que están menos a cachete luego si una hija quiere empezar su propio spin off puede hacerlo como parte del clan pero teniendo su propio control de sus hijas en este caso los baroncitos de la gran matriarca estarán un toque más arriba que esta nueva familia pero no mucho ahora bien si usted es un macho de un tercer spin off o sea de una nieta de la abuela jachuda ahí si usted no vale un 5 usted solo puede ser más mierda si es uno de los machos que andan buscando familia porque dijeron en mi familia nadie me quiere y si fueran a buscar un mejor lugar solo para darse cuenta que en realidad usted no vale nada en ningún lado las estructuras sociales de estas hienas son tan complejas que muchas veces una hembra puede ir subiendo en la escala poco a poco no siendo una gangsta que se agarra con cualquiera sino porque ha cultivado poco a poco tantas relaciones con otras hembras que termina cayéndole bien a todo el mundo y así pega un little finger para quedar tu anis en segundo lugar tenemos a las elefantas es más difícil hablar de estructuras rígidas entre las familias elefantas porque al ser tan inteligentes estas bichas tienen sus propias personalidades que afectan al colectivo así que distintos grupos tienen distintas formas de lograr la vara a cachete pero en general tenemos lo mismo que con leones o hienas en que los machos andan buscando familias mientras los núcleos los forma la mamá lo que vuelve tan pichudas a las elefantas es que han llegado a un nivel de inteligencia social en el que una hembra no llega a ser la matriarca por ser la más fuerte sino por ser la más sabia verán los elefantes no andan en ese ray de que un rey o reina toma las decisiones cuando tienen que hacer algo se aceptan sugerencias de cualquiera pero solo se van a seguir las sugerencias de los más conocedores y conocedoras y es conocedoras en todo el sentido de la palabra entre grupos de elefantas hay algunas populares a las que escuchan más y otras que es como ¡mah! ahí está Tiffany diciendo una estupidez de nuevo en esta dinámica una hembra que suele dar buenas sugerencias y con el carisma para ser escuchada con más consistencia llega a la cima y se vuelve tan pichuda que normalmente cuando la abuela matriarca muere las familias se deshacen porque todas dicen ¡no hay nadie como tú mamá! y nadie logra coronarse como una nueva matriarca y sin embargo hay una chavala que le gana el volado como la matriarca más ajacha en primer lugar tenemos a quien tuvo el primer lugar en el canal las orcas las orcas residentes a diferencia de la mayoría de mamíferos se mantienen como una sola familia con su propio lenguaje pero como las orcas entre ellas son tuanis si se topan con otras familias y al cabincillo le gustó la hija de la vecina pues ahí le hacen y luego cada uno vuelve con su familia y todo al suave nadie se peleó con nadie nadie pegó un Romeo y Julieta y en el centro ni siquiera una madre una abuela mi tata efectivamente en los grupos de orcas la dominante es una hembra pero no domina siendo una ratada o sea sí pero con otros bichos ver video uno ella domina porque es la más sabia la más inteligente la más colmilluda es tanto el respeto a ella que las matriarcas pueden vivir hasta 80 años los machos solo llegan más o menos a 30 y de esos 40 los pasa ya sin tener hijos ella ya no lo ocupa ella cuida a su familia les enseña lo que sabe disfruta a sus nietos y sus nietos la disfrutan es por eso que la orca queda en primer lugar porque son la única de estas especies donde la hembra domina con amor y sabiduría y no apunta a pichazos y volar rejo parejo llegamos al final del video gracias a los tejones legendarios Noilly Anderson Juan José Sierra Edwin Hernán Hurtado Edward Soto Vargas Aaron Coronado Ken Caldi LR y Godzilla Crack Siglo X como siempre full agradecimiento con las fuentes de las que saqué los videos que en ninguna forma me pertenecen mencionamos hoy al TEDD de Darren Croft Inside the Killer's World Metriarchy recuerden hacerse grandes tirando esos likes compartiendo comentando haciéndose miembros y recordando que cuestionarse los propios privilegios es señal de fortaleza y humildad yo fui Perrillo y ustedes gente altamente desconstruida espero bueno me fui beijeí beijeí Gracias.